Los mínimos de Banquia para aportar soluciones en las negociaciones con las plataformas afectadas por la hipoteca serán los mismos independientemente del territorio donde se produzca. Esa negociación y cuál es la PAC que acompaña al afectado, toda PAC que se encuentre dentro del territorio nacional, se le aplicará a los mismos canales y mismas negociaciones que restos de plataformas. La violación de este punto se entenderá como el incumplimiento de toda la solución de mínimos. 1. Banquia ofrece soluciones a los casos presentados en un periodo máximo de dos meses. 2. Cuando una hipoteca en su proceso de ejecución y tras la subasta o bien antes de su acuerdo una abandación, queda un resto de deuda, Banquia entregará el deudor un documento en el que se comprometa a condonar públicamente la deuda. Este punto es enotativo para los casos que hayan abandonado la vivienda antes de la formalización de la condonación mediante la entrega de llaves o aquellos casos donde se realice la entrega de llaves. 2. Pero no se concedió la condonación a sí mismo. La condonación será compatible rotativamente con alquiler social. 3. Banquia ofrece alquileres sociales a aquellos afectados que lo soliciten, tanto en los casos de acción en pago por acuerdo, como en los casos de desahucio y aquellos donde se soliciten la condonación de la deuda. 4. El tiempo o plazo del contrato de alquiler será de 5 años, prorrogable, con la opción de otros 5 años de alquiler. Los alquileres sociales podrán ser vitalicios si los afectados se encuentran en la tercera edad o están afectados por alguna discapacidad. 4. Tendrán acceso a un alquiler social mediante trato directo, dadas las disculptades de la inoperencia de la vía web. 5. Las personas que perdieron su vivienda a favor de Banquia, como consecuencia de un proceso de ejecución, hipotecario de un acuerdo de acción en pago u otra circunstancia en el que no fuera posible, en aquel momento negociar un alquiler social. 6. En estos casos, siempre que sea posible, el alquiler social será en la vivienda, que fue propiedad de la persona afectada, o en su defecto, en una vivienda en la misma localidad o próxima. 7. Siempre que mantenga las condiciones de habilidad, ya que, en caso contrario, Banquia deberá compensar los gastos de las reparaciones necesarias. 8. El límite de precios de alquiler social será de un máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar, teniendo en cuenta el gasto de suministro, luz, agua, gas, y a la hora de fijar el precio de alquiler, no se tendrá en cuenta el 3% del valor de la tasación de la vivienda. 8. En los casos donde los ingresos provengan del subsidio por paro, ayudas sociales o sean inferiores a 650 euros, se ofrecerá un alquiler simbólico, cuyo al mínimo sea de un euro mes y un máximo de 100 euros mes. 9. Los afectados sin ningún ingreso podrán solicitar el alquiler simbólico con un precio mínimo de un euro a mes. Además, el tago del alquiler podrá realizarse hasta el 15 de cada mes, teniendo en cuenta el momento en que la unidad familiar percibe sus ingresos. 10. El alquiler social siempre podrá solicitar la propia vivienda, independientemente de quien haya transferido banquia, la totalidad del piso. Este acuerdo incluye a la hipoteca a subtitulizar, a pesar de que se tenga que compensar la hipoteca. Además, se tendrá que ofrecer información sobre las ventas de la titularidad de la vivienda a otras entidades. 11. Durante el tiempo de negociación de un alquiler social, ya se solicita este banquia o servicios. Sociales banquia no enviará órdenes de lanzamiento contra los afectados. 8. Cuando una persona o familia tenga su domicilio o una vivienda de banquia, sin que la persona o familia tenga título jurídico, alguno que legalice la posición de la vivienda, siempre que sea constante por los ingresos e informes de los servicios sociales que la persona o familia no disponga de la alternativa habitacional. Banquia accederá a negociar un alquiler social y, en cualquier caso, se obtendrá de cualquier acción para desalojar a las personas o familias de la vivienda, mientras la situación de imposibilidad de alternativa habitacional continúe en estos casos. Banquia, como legal propietaria de la vivienda, colaborará en la tramitación de los servicios de agua, gas y electricidad. 9. Banquia respetará los contratos de arrendamiento que los afectados hayan formalizado con alquilinos, que residan en su vivienda tras la concepción de una acción en pago. 10. Las deudas adscritas a la hipoteca no se vendrán ni se transferirán en otras entidades. En lo que respecta a los casos donde se hayan realizado estas ventas y traspasos, Banquia las recompensará para poder continuar con el proceso de negociación. 11. En aquellos casos en los que los afectados estén negociando una acción en pago con Banquia y tengan deudas pendientes de pago en el Ayuntamiento por el IBI de la vivienda con la comunidad de propietarios, Banquia asumirá estos gastos. 12. Banquia suspenderá los desahucios y subastas de aquellos afectados que estén negociando con apoyo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y en todo caso compromiso a no desahuciar ninguna vivienda sin antes ofrecer una alternativa habitacional. 13. Banquia accederá a la acción en pago a la condonación total de la deuda, en caso de que subasta ya sea ubicada o hubiese realizado. 14. En todos los casos en que insolvencia sobrevenida a las personas hipotecadas no puedan hacer frente al pago de la hipoteca. La existencia de avales no será obstáculo para la adacción en pago o condonación total de la deuda. Los avales quedarán cancelados con la adacción y condonación de deuda. Así como Banquia respetará en todos los casos la vivienda habitacional y única de los habilistas que se encuentren en una situación de exclusión social. 14. Banquia ofrecerá soluciones a los casos BPO tanto a través de acciones en pago como en condonación cuando ya sea ejecutado el procedimiento hipotecario. 15. Durante el proceso de transmitación del desaparecido IRPH, cajas al nuevo índice bancario respetarán las escrituras dejando fijo el último índice publicado que no se aplique el IRPF. Entidades en los casos donde los afectados tengan voluntad de seguir pagando las cuotas pero no puedan realizar los pagos ni con aplicación del título índice publicado. Se realizará el cambio a un IVPF más uno. 16. Todas las cosas de la refirrendación correrán a cuenta de Banquia. Banquia ofrecerá los requisitos para acceder a RD 612 haciendo efectiva la potesta que acondrece el artículo 528 del mismo. 17. Todos los afectados podrán entregar la documentación relativa a su expediente en cualquier oficina de Banquia, la más próxima a su domicilio, indicando el centro de gasto o oficina propietaria de su contrato. Los recuperadores serán responsables del envío y cuidado de documentos por parte de los afectados. La pérdida de documentación no será excusa para realizar una negociación. 18. Los recuperadores o responsables de gestión de emocionalidad mantendrán una comunicación abierta y permanente con los negociadores afectados de la actada PAC. Los recuperadores desplazarán con regularidad a las reuniones con los miembros de la PAC. Asimismo, los recuperadores tendrán la obligación de transmitir las peticiones que soliciten la PAC a los comités que procedan. Se recompensan los acuerdos adoptados en las mesas de negociación, debiendo retrocesar a aquellos que al incumplimiento ocasionan graves perjuicios para una familia. Se especulará un lugar en un tiempo para las reuniones, debiendo respetar los mínimos. Si no se hubiera podido tratar los temas pendientes, se aumenta la periodicidad de las reuniones. Estas no serán graves, a no ser por ambas partes por mutuo acuerdo. 19. Banquia abrirá un límite de interlocución permanente y directa entre la SARE y la PAC para negociaciones sobre aquellos pisos que lo hubieran transferido. 20. Banquia deberá ofrecer información total y sin opacidad sobre titulaciones y otros documentos financieros y sobre el histórico de la hipoteca, a solicitud de afectados, sin necesidad de recurrir al juzgado, y no pueda alegar secreto bancario cuando el nombre del afectado es manipulado por terceros con el sentimiento de ellos mismos. 21. Solicitar oficialmente una línea de desfinanciación para la aplicación del tanteo y retracteo a la posibilidad de llegar a quitas importantes para lograr la finalización de la vivienda en proceso de ejecución hipotecaria. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!